Buenas tardes, sesión en Norteamérica vacía en cuanto a noticias macro se refiere, aunque esperamos comparecencias de los miembros del FOMC o del mercado abierto a las 19.45 horas, que son los que le van a dar volatilidad a la sesión. Conoceremos también, después del cierre del contado, resultados empresariales para Alcoa, que como ya hemos comentado anteriormente, se espera un incremento de un beneficio por acción de 0,12 dólares, así que el movimiento lo van a descontar el mercado de futuros que sí estará abierto. Importante que de esta temporada de resultados empresariales se espera mucho, puesto que nos adentramos en el tercer trimestre del año, que estadísticamente suele ser con bajo volumen de contratación, así que esperamos que estos resultados empresariales sean bastante halagüeños para soportar al alza las cotizaciones de los principales selectivos en Norteamérica. Así que destacar también que el consenso del mercado espera que un 5% al alza nos dé como resultado del beneficio por acción para la mayoría de las empresas que componen al principal selectivo Standard & Poor's 500. Con esto, las cotizaciones del VIX con ligeros repuntes alcistas en 12,54 puntos, cercano a la resistencia en el corto plazo de los 12,87. Esto es lo que le está dando presión bajista al Standard & Poor's 500, como hemos comentado, rompiendo soportes de los 1.959 que lo teníamos a corto plazo. Lo bajamos a los 1.954 como nivel de soporte y presión bajista en sus cotizaciones. Para el caso del industriales Dow Jones, más de lo mismo. Cotización a tiempo real en 16.829 con soporte en los 16.800. Gran presión bajista haciendo pullback sobre esta consecución de mínimos decrecientes. Para el caso de la divisa, el euro dólar cambiándose a tiempo real en el 1.3610 con un ligero resistencia en el 1.3620 y un soporte a corto plazo ya comentado en el 1.3578. Para el caso del T-Note americano, la renta fija por excelencia en Norteamérica, buscando posible exposicionamiento de la renta variable, ligera presión alcista, cotizando a tiempo real en 124,75, aún todavía un poquito lejano de la zona de resistencia del mediano plazo de los 126,51. El otro activo como refugio por excelencia, el oro, también moviéndose en rango lateral entre los 1.306 y 1.332 dólares por onza, cotización a tiempo real. En los 1.316 dólares por onza irán presión alcista en las cotizaciones de esta commodity desde principios de junio. Esto es todo, gracias por su atención.